Mario Luis, mira, estoy acostumbrado a la adversidad. Mi vida pública, política, como servidor, siempre ha sido difícil. Hoy no va a ser la excepción. Yo provengo de un movimiento en Zacatecas del 97 al que se le dominó, se denominó Monrealazo. Son movimientos sociales que se construyen y que yo pretendo participar a la buena dentro de Morena y ganar el proceso interno. Por eso estoy aquí. Porque a pesar de no ser mencionado, de no ser favorecido, de no ser constantemente referido, yo creo que soy el que tengo mejor propuesta, más independencia, más criterio y que soy fundador de Morena y ese simple hecho me da el lugar dentro de Morena. No, en las encuestas de Morena nunca he confiado. Las que hace Morena nunca he confiado. Respeto todos los estudios demoscópicos, todas las encuestas las respeto, pero las que hace Morena, Morena, no confiado. ¿No sería el método ideal para… Para mí no, si fuera así no participaría. Porque no sabemos quién las hace, cómo las hacen, con qué método, qué preguntas. Para mí no son confiables. He sido víctima de ellas. Cuando fui candidato a jefe de gobierno hace cinco años, en todas las encuestas de las externas estaba arriba y en la única que estaba abajo fue en Morena. Por eso tengo esa triste experiencia de no aceptar. Porque en aquella ocasión me dijeron que iba a ser imparcial y no fue imparcial. Fue sesgada. Porque yo estaba arriba. Pero pues eso ya pasó. Ahora no voy a caer en lo mismo. No soy ingenuo. Ni me autoengaño. Y porque me parece que la gente merece que luchemos internamente, democráticamente. Que no aceptemos imposiciones y que la gente decida libremente. Estoy lejano a la imposición, sí. Estoy lejano a la antidemocracia, sí. Estoy lejano al juego sucio, sí. Estoy lejano a la cancha dispareja, sí. Pero a Morena no. No, no he hablado con los partidos. Estoy dentro de Morena y por eso estoy aceptando invitaciones de algunos estados del país. Y lo hago para ampliar y explicar el contenido de este documento y de este plan. Yo tengo respeto por los tres. Tengo, creo que los tres que están participando como aspirantes son mexicanos. Y una mexicana ejemplares. El propio canciller, que ha hecho de la política internacional un ejemplo. Marcelo Ebrard. Adán Augusto, que para mí se ha convertido en el principal operador del presidente mexicano. Con oficio y con eficacia. Y Claudia Sheinbaum, que está como gobernante de la principal ciudad del país. Y entre nosotros no nos vamos a descalificar. Yo hablo de las reglas del partido. No estoy personalizando ninguna diferencia con los tres. Hablo de la ausencia de reglas que el partido haya fijado. Hablo de cancha dispareja, que es evidente. Y hablo de que no se pueda estar frente a un proceso de disimulo o de imposición. Por supuesto, les voy a ganar. Sobre la guerra, los bots y las descalificaciones, estoy acostumbrado. Y las vamos a vencer. Lo que confío mucho es en la gente, en el pueblo.